Buenas tardes, bienvenidos al radar de la política. Hoy las coordenadas están sobre la capital del país y le preguntamos a los candidatos a la alcaldía, al Palacio de Líbano, qué van a hacer con la soberanía o seguridad alimentaria. Recordemos que hoy en día en nuestra ciudad son aproximadamente dos millones las personas que solamente comen entre una y dos veces al día. ¿Cuál es esa propuesta? ¿Qué dicen los candidatos? ¿A qué se comprometen durante su administración? Escuchemos. Sí, mira, el PAE, que es el plan de alimentación escolar, hoy solamente alimenta a los niños de lunes a viernes. Eso nos da 180 días al año. Nosotros queremos ampliarlo a 365 días. Nos parece que el distrito tiene las finanzas suficientes para que todos los niños de todas las escuelas coman los 365 días al año. Vamos a lanzar un plan de choque específico. Somos conscientes de que cerca del 30% de los habitantes de Bogotá no acceden a tres comidas. Eso requiere un plan de choque que lo hemos llamado sin problema, Bogotá sin hambre 2.0. Es recuperar aquello que hizo Lucho Garzón, que fue pertinente en su momento y que hoy lo necesitamos de nuevo. Focalizado. Bueno, lo más importante es aprovechar lo que tenemos. Tenemos a Sumapaz, la nueva parte rural de Usme y de Ciudad Bolívar. Lo que queremos es integrar la oferta agroalimentaria de las reservas campesinas de Bogotá para que estos alimentos satisfagan las necesidades de más comedores comunitarios que queremos instalar en la ciudad. El programa de alimentación escolar, 365 días al año. Lo primero, ese programa de medio millón de familias, las más vulnerables, recibiendo medio millón de pesos mensuales, es un programa para la familia que apoya a los jóvenes. Eso garantiza primero que tengan recursos para alimentación y un subsidio de transporte. En segundo término, vamos a impulsar la seguridad alimentaria vinculando a los campesinos de Sumapaz, a los campesinos de la localidad de Santa Fe, a los campesinos de la localidad de Ciudad Bolívar y de Usme, para que provean alimentación. Que hay que asegurar comida caliente, particularmente para las personas de la tercera edad, que habrá que crearles comedores, que se debilitaron en los últimos años, pero que nosotros vamos a fortalecer y distinto tipo de mecanismos en ese sentido que diseñaremos en detalle en su momento. Hay unos programas que consisten en restaurantes comunitarios, pero eso es llevar a la gente, y eso es humillante para la gente, a sentarse con su familia en restaurante comunitario. A mí eso no me gusta, pues están, pero no me matan. Yo le voy a entregar a todas las familias que no coman tres veces al día, una bolsa con hortalizas y frutas, que compro directamente al productor, pero no gratuitamente. Le pido a esa familia que me entregue la bolsa blanca de reciclaje. En Corabastos, diariamente se pierden entre 2.000 a 2.500 toneladas de alimentos. Ahí estamos con parte de nuestro equipo hablando con Corabastos para que con esa comida, que pueden llegar más o menos a 1.5 millones de habitantes diariamente, ayudaremos a la seguridad alimentaria. Y finalizamos el radar de la política con esta cifra que se dio a conocer por parte de la procuradora general Margarita Cabello, en el marco de la Comisión de Seguimiento Electoral. Según este ente de control, son más de 2.100 las quejas, que aparentemente se han presentado por irregularidades en el proceso electoral. 375 de ellas son por la participación política de funcionarios públicos.